Y en Afganistán, un minibús de transporte de los empleados del tribunal en la capital, Kabul, ha sido blanco de un ataque suicida. Un total de 11 personas murieron en la explosión. Los talibanes han reivindicado el ataque. Entre las víctimas se encuentran trabajadores judiciales y civiles y otras cuatro personas han resultado heridas. El minibús transportaba a los trabajadores de vuelta a la vecina provincia de Maidán, Wardak, cuando fue alcanzado. El grupo talibán aseveró que el ataque era en represalia por las ejecuciones de seis miembros del grupo islamista a principios de este mes después de haber sido condenados por delitos de terrorismo. El atentado es el segundo ataque de este tipo en el sistema judicial de este mes después de un juez afuera batido a tiros por unos atacantes que todavía siguen sin ser identificados.